¿Qué tal mis amigos de Capurganá? Les saluda Alex Manga y estaré este 13 de octubre en un gran concierto gracias a la invitación de la Junta ProCigua y la gran invitación de nuestro querido concejal Darwin Maradona, el concejal del pueblo. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos este 13 de octubre. Las festividades van del 12 al 15 de octubre. Allá nos vemos.